¡Buenos días, Jaime Valmés! ¿Vale? Recordaros que hoy estamos celebrando el Día de la Mujer. Vamos a cantar la canción que todos hemos ensayado con la profe de música. ¡Tres, dos, uno! ¡Pen! ¡Podría ir mil! Día, va a soñar que la historia ha de cambiar. Reconocerá las dones para vivir en igualdad. Dones silenciades, amb historias que contar. Que verá el pedesero, amagades han estat, amagades han estat. ¡Ah, ah, ah! ¡Tres, tres, cuatro! ¡Tres, cuatro! ¡Tres, cuatro! ¡Tres, cuatro! y una te podría vivir donde se irán y me interrumpen y me interrumpen desde el principio han tenido complicaciones y me interrumpen y eso no ha influido en sus grandes acciones no importa el genere el que importa es el talent como el aire que respiras o en un libro 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 No hemos de ser fortes, recuperar la ilusión Equilibrem la balanza, harás la tono aquí salta Te podría dir una, te podría dir mi Todes silenciades, a mi mente lo vi Te podría dir una, te podría dir mi Todes silenciades, a mi mente lo vi Te podría dir una, te podría dir mi Todes silenciades, a mi mente lo vi Te podría dir una, te podría dir mi Todes silenciades, a mi mente lo vi Un día va y somiar, que le está bien de cambiar ¡Gracias! 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 ¡Gracias!